Y también quiero trasladar preocupación porque parece que de alguna manera allí se entiende que la situación de La Palma está solventada y no es así. Precisamente la prórroga del presupuesto general del Estado ha tenido un impacto directo en cuanto a muchas de las ayudas que habían llegado los años anteriores y que no han llegado este año. El Cabildo Isular de La Palma, gracias a la ayuda del Gobierno de Canarias en muchos aspectos, hemos podido ir dando solución a problemas concretos, pero necesitamos la implicación total y absoluta del Gobierno de España y que siga aportando fondos hasta que La Palma se encuentre en una situación que no tenga nada que ver con lo que ha pasado con la erupción volcánica. Y siempre hemos hablado de que debemos trabajar para situarla en mejores condiciones que antes del 19 de septiembre de 2021. Yo lo que me gustaría es que, no solamente Cristina Valido, sino sobre todo los diputados del Partido Socialista, estamos hablando de un acuerdo, esa agenda firmada entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, los diputados socialistas, tenemos un palmero diputado allí, Sergio Matos, y también un senador por la isla de La Palma, Kilian Sánchez, se pongan a trabajar para dar soluciones a los problemas que tenemos aquí, más allá de tratar de arrogarse los logros que no han conseguido, que además votaron en contra en su momento, como puede ser la bonificación del 60% del IRPF. Hay muchos asuntos que necesitan todavía de la ayuda económica del Gobierno de España, que lo echamos de menos, que lo solicitamos constantemente. Hay ejemplos claros de acciones que necesitan también de una solución por parte del Gobierno. Hablo, por ejemplo, del tubo de la Fajana, que más que arreglar la situación, lo que han hecho es elevar la multa que pesaba sobre el mismo problema, y eso es un ejemplo de muchas de las cosas sobre las que no se está actuando. No estamos recibiendo ayuda para poder ayudar a la economía de la isla vinculada al comercio. Esa prórroga de los presupuestos sí que ha significado que muchas cosas han quedado detrás y al final la isla está sufriendo económicamente el impacto de la erupción, el impacto de la pandemia, y, como digo, necesitamos que la implicación del Gobierno de España continúe adelante. El otro día nos visitaba el presidente del Gobierno y ya lo decía yo, es decir, viene a La Palma a tratar un problema que es de toda Canarias, que es un problema importante y así lo reconocemos, pero no tuvo dos minutos para sentarse a ver cómo va la evolución de la isla en cuanto al impacto de la erupción. Eso es lo que echamos de menos, eso es lo que demandamos, esa es mi preocupación de cara a lo que queda de año y a los presupuestos del año que viene. Y, bueno, pues lo que vamos a seguir es trabajando y también con la voz de Cristina para que, bueno, no miren a otro lado y traten de seguir aportando soluciones a la isla de La Palma. ¡Gracias!